si se dobló toda miralo, ahí está ahí no te caigas, Agnel agarra el hilo, ahí oh mi Dios, oh mi Dios, Agnel está muy frío, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, oh mi Dios, es de 40 pulgadas fácil, es rojo, si es un rojo, no le veo el lunar, si es un rojo,